Hola amigos y amigas, estamos viviendo un momento histórico, un momento que recordaremos toda nuestra vida y que quedará escrito en todos los libros de historia. Ante el coronavirus, cuídate mucho y cuida mucho a los demás y sobre todo no salgas de casa si no es imprescindible. Ayer veía un vídeo de Curro Ábalos que decía que siempre nos estamos quejando, que no tenemos tiempo, que esto no lo puedo hacer, que no puedo hacer aquello, porque no me llegan las horas. Suena, ¿verdad? Ahora tienes todo el tiempo del mundo, si estás confinado, claro. ¿Qué excusa vas a inventar ahora para no hacer aquello que no hacías porque no tenías tiempo? ¿Qué excusa inventaremos ahora para no hacer aquello que debería hacer? En un live que hizo ayer el gran coach inmobiliario Nelo D'Angelo, decía que una de las claves es organizar y agendar todo para saber claramente cuáles son tus objetivos diarios. Si hacemos bien las cosas, cuando acabe esta cuarentena, que por cierto muy probablemente va a durar más de 15 días, habrás crecido y mejorado en muchas áreas que necesitabas mejorar. Este confinamiento es una gran oportunidad que debemos aprovechar. Aprovechala. Que tengas un gran día. Un saludo.